Ahí estamos. Como mola, tío. Ay. ¡Zasca! Miró a la pantalla, tío, me rollo Amazon. ¡Voy! Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros nuevamente Ricardo Alganza, del canal de YouTube Alganza Art. Ya no pronuncio, es que me lo he dicho. Y en vista de cómo gustó el vídeo de mi peor experiencia en la Universidad de Bellas Artes, que os conté la historia de mi profesora y demás, se me ocurrió que sería interesante no conocer únicamente experiencias mías, sino experiencias vuestras también. Y por eso os pedí que me mandaseis desde Instagram, os lo pedí, vuestras peores experiencias en la carrera, vuestra peor experiencia como ilustrador, como dibujante o lo que fuere, al mail que aparecerá en pantalla, donde me podéis mandar más historias. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a conocer la peor experiencia de uno de vosotros. Así que, sin más dilación, vamos allá. Empecemos. Esta historia nos la manda Sergio Navarro, Instagram por aquí, y dice, Hola, Jaco, me llamo Sergio y quiero compartir mi experiencia. Acabo de terminar un ciclo superior de cómic, pero no aprendí nada de cómic. Los profesores no se dignaban a enseñar nada de cómic, composición, color, etc. Típico. Por ejemplo, teníamos una asignatura que se llamaba proyecto, que era donde creábamos los cómics, pero simplemente nos decían que teníamos que hacer un cómic de X páginas y ya. Así. Así durante dos años, tres en mi caso, durante tres trimestres. Este es el clásico, donde llegas a clase y te dicen, haz no sé qué. Esto fue, de hecho, como me pasó a mí cuando llegué a la carrera, no de Bellas Artes, sino la de Teleco, de Ingeniería y Telecomunicaciones, que la hice antes de Bellas Artes, hice un par de años, y llegué el primer día a la clase de programación y me dijo el profesor, bueno, chicos, hacer una, programar, un programa que haga, que asume, yo qué sé, que sea una calculadora. Y dije, vale, programo una cosa que sea una calculadora. Digo, vale, pero ¿cómo se programa? O sea, ¿qué es programar? ¿Necesito un ordenador para programar? ¿Te programo en un papel? ¿Cómo se programa en un papel? O sea, es como, haz esto. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Es un clasicazo en cualquier universidad o cualquier módulo. Es que, bueno, en fin, sigamos. Tenía una profesora que daba dibujo aplicado al cómic y técnicas. Para mi sorpresa y para que te hagas una idea, era como la profesora de fotografía de la que hablaste en tu vídeo. Y además de eso, estaba totalmente en contra del dibujo digital. Textualmente decía que era inútil y una pérdida de tiempo. Ya ahí demuestra la calidad de los profesores. Claro que la tía era una tía que estaba bien actualizada y que sabe de lo que hablaba totalmente. Bien. Lo mismo decía de los cómics. Lo mismo decía de los cómics en un módulo, en un grado, en un título superior de cómic. Ojo. Bien, bien. Mejorando. Qué genial. Ella lo quería todo hiperrealista y por su culpa mucha gente de mi clase tuvo que repetir curso. Por eso dije que en mi caso eran tres años de curso. Porque le tocó repetir a él. Y la otra cosa que más me molestaba y para no extenderme mucho fue en la asignatura que nombré antes proyectos que no nos enseñaban a secuenciar las viñetas de cómic. Solo en los márgenes y en las tipografías. Total. Que al final de curso y para probar nos exigían un cómic de temática e historia libre pero con un nivel digno de Marvel. Esa es mi experiencia resumida. Ojalá pudiera contar más. Un saludo. O sea que vamos, que en resumen, que les exigían de todo y no les enseñaron nada. Eso es muy típico en las academias, tío. Yo he tenido mucha experiencia en Bellas Artes. También. Yo no hice la carrera pero yo he trabajado mucho como modelo vivo. Entonces he estado, yo cuando empecé a trabajar a los 19 años, tío. Y he estado hasta los 44. O sea, he estado muchos, muchos, muchos años en Bellas Artes y he visto cosas espantosas. De hecho, lo que menos he visto ha sido profesores implicados en que enseñan de verdad. Eso es lo menos. Algunos muy buenos. Sí, hay profesores muy buenos, todo hay que decirlo, pero yo siempre, siempre desde que era pequeño me quejaba de los profesores, desde el instituto incluso y desde, sí, desde la ESO porque antes no, pues ni me enteraba, era como, bueno, pues esto es la vida, hay profesores y es así. No, no, pero a partir del instituto que ya empezaba a tener un poco de conciencia, yo decía, pero si es que estos profesores es que no me enseñan nada, es que no me dicen por qué tengo que aprender esto o por qué es esto directamente. Es como, yo para querer estudiar algo necesito saber el por qué de esa cosa, el, ¿para qué necesito esto? ¿Para qué necesito sumar dos más dos? Pues para comprar manzanas en la frutería, vale. ¿Para qué necesito hacer una integral? Nadie sabía decirme para qué y yo, pero entonces, ¿para qué lo estoy aprendiendo esto? ¿Esto para qué sirve? Es como, cero motivación y yo pensaba que era culpa mía porque mis padres o cualquier persona me decían, nada, no será el profesor. Yo, después de 20 años más tarde, bueno, 10 o 15, sigo pensando eso y cada vez lo reafirmo más. O sea, el 90% de los profesores que he tenido en mi vida han sido pésimos, horribles. Sí, yo, yo, yo es que además soy muy antiprofesor porque me he encontrado muchísimo eso y es verdad que hay algunos, muy pocos, que son vocacionales, que mola, porque gente que se lo curra mucho, que se implica mucho con los estudiantes, que ayuda mucho, pero es que en realidad son muy pocos, tío. Muy pocos. O sea, tú ves ingenieros, pues la mayoría tienen vocación, curas, pues todos tienen vocación, pero los profesores, tío, es como, bueno, es cómodo, es fácil, se cobra, tengo muchas vacaciones y ya, y el resto me la pelas. sí, sí, sobre todo en Villasarte se nota mucho porque son artistas frustrados que dicen, vale, no me da para vivir de los cuadros que hago o lo que sea, entonces, pues bueno, me hago profesor, que tengo un contactillo ahí que me mete o me enchufa por ahí en la universidad, como en el caso de mi profesora de fotografía, pues ese fue clarísimo, clarísimo, pero incluso en institutos y demás es como, ¿qué salida me queda? Pues bueno, como no quiero molestarme y en intentar vivir de esto, pues ver a lo fácil que es meterme a profesor y así, como a mí me han estado dando por culo, perdón, durante toda mi vida de estudiante, pues ahora me hago profesor y voy a joder a todos los alumnos que pueda y ya está. Es básicamente la actitud. Esa es su motivación en la vida. Yo algún día debería hacer un vídeo de mis experiencias en Bellas Artes, porque es una perspectiva curiosa, porque claro, cuando eres profesor cuentas unas cosas y te pones de tu parte, obviamente, cuando eres alumno, haces lo propio, pero cuando estás ahí entre medias, como hacía yo, que yo, os voy a explicar lo que era mi trabajo, yo llegaba y me quedaba así, así, durante cuatro horas, sin moverme, no en esa posición, hubiera molado que fuera así, pero lo único que podía hacer era mirar lo que hacía la gente y escuchar y ya está. Y entonces, ves cosas, tío, que yo digo, voy a contar solo una, que sirve para resumirlo todo. O sea, toda la historia de la humanidad está resumida en esta frase. Yo he visto a un profesor de Bellas Artes con sus dos cojones morenos, esto lo quita si quieres, luego, decir, pero así, sin cortarse un pelo, decir, el modelo mide siete cabezas, pues yo soy pequeñito, dice, mide siete cabezas, pero si te alejas, a lo mejor mide cuatro y si te acercas, a lo mejor mide diez. Y yo pensaba, digo, que un profesor de Bellas Artes que va a enseñar a miles de alumnos a lo largo de su carrera a dibujar, no entienda lo que es la diferencia entre proporción y medida absoluta, es para suicidarse, bueno, para suicidarle a él mejor. Sí, para quemarle. Pero claro, ya es una cosa decir, yo entiendo que un niño de cinco años piensa esto, ya con seis, ya estás empezando a llevarle al psicólogo. Pero que lo diga un profesor de Bellas Artes, tío, ¡buah! Que encima eso, que influya un mogollón de alumnos, de gente que quiere... Y que suspende alumnos, no nos olvidemos de eso, ¿sabes? O sea, es que es muy fuerte, tío. Catastrófico. Hay mil historias que se pueden contar, yo iré contando y subiendo más historias a YouTube y de hecho, esta sección me gusta mucho, así que vamos a hacer más de esta. Y veremos más historias. De momento, yo creo que en este vídeo no vamos a contar mucho más, nos veremos en un próximo vídeo. Esperamos que, si os ha gustado esta sección, nos deis un buen likeazo. Podéis mandar vuestras historias, creo que puede ser una sección muy divertida, de hecho, me gustaría a lo mejor meter incluso varias historias de distintas personas en un mismo vídeo, de momento vamos a empezar con una. Y lo dicho, darnos like, si no estáis suscritos, suscribíos, pasados por el canal de Ricardo, pasados por el canal de Paper Monsters, que va a estar todo en la descripción y sobre todo, pasados por la web de Paper Monsters, porque tenemos mil cosas, muchas novedades que están llegando. Tenemos cursos gratuitos, donde podéis empezar a aprender distintos temas de dibujo. Ahora mismo hay tres, posiblemente cuando salga este vídeo igual hay alguno más, cursos gratuitos. Y tenéis desde cómo dibujar pelo con lápiz, con grafito, el de cómo dibujar con mancha, con carboncillo, muy interesante, que es aplicable también a muchos otros materiales, pero está explicado con carboncillo, y el de cómo dibujar texturas con Procreate, en digital. Echadle un ojo, mirad los cursos gratuitos, mirad los cursos avanzados, que los tendréis también por ahí. Y lo dicho, que nos vemos en un próximo vídeo, mandadnos vuestras historias y... Desahogaros con nosotros. Y bueno, que no tengáis muchos profesores como estos. Esperemos. Así de nada. Chao. Chao.